Policía Díaz Canel maltratando al pueblo, maltratando a las personas Díaz Canel Mira a los policías Díaz Canel como matan al pueblo Mira lo que hace el pueblo, mira Díaz Canel lo que hacen los policías Mira, tira a la gente en cama Díaz Canel, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Díaz Canel lo que están haciendo con tus pueblos Aparte de que están matando de hambre ¡Nos están matando de hambre! ¡Nos están matando de sed! ¡Los policías no están cayendo a golpes! ¡Los policías no quieren dar! ¡Nos están humillando Díaz Canel! ¡Hale luego con tu pueblo porque no damos más! ¡Si no vete para el Calejo, coño! ¡Que nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Estamos como los tiempos batistas! ¡Mátándonos de hambre! ¡Mátándonos de hambre! ¡No! ¡Vamos paradas! ¡Ale vamos paradas! ¡Mírenito! ¡No, Irma! ¡Que queremos, señores ¡Agua Queremos agua, señores, que no se puede trancar porque pillamos agua. No, 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 no me de, no me de, no me de, no me de, no te policía, No, 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 no ¡Es un abuso social! ¡Es un abuso social! ¡Mite alvenir! ¡Es un abuso social lo que estuviste haciendo! ¡Es un abuso social! ¡Lojones! ¡Los policías del municipio de Maisil! ¡Pueblo! ¡Mire lo que están haciendo las policías del municipio de Maisil! Esto es un abuso social Mira una dinamática Mira lo que hiciste Es un abuso Pueblo Pueblo, mira esto Esto es un abuso social Esto es una dinamática Mira una dinamática Esto es una dinamática Me voy a mojarte Esto es un abuso social Lo que ustedes tienen con el pueno de Moicir Ya no la vamos a Eso no se hace Se habla en buena forma Porque usted tiene educación Usted tiene educación Usted viene y habla con el pueblo Usted viene y habla con el pueblo Usted es una banda corrupta Porque tienen agua Por eso que lo dicen Pero usted viene y habla en buena forma Usted viene y habla en buena forma Eso no se hace Eso no se hace Pero usted no puede venir de esa forma Miren dirigentes Los policías que ustedes tienen en el municipio Los policías que ustedes tienen en el municipio ¿Cómo tratan al pueblo? ¿Cómo tratan al pueblo? Los policías del municipio Mira los policías tuyos Los que tanto te defienden ¿Cómo tratan a tu pueblo? ¿Cómo lo tratan? Que no están haciendo un abuso Con una niña amática Mira me la mojó un policía Mira Un policía con un anillo Me mojó a mi hija amática Mira a mi hija amática 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 A mi no tú tampoco a mi No te equivoques Tú a mi no me puedes pegar la mano ven Palomaro ven Págame la mano que tu no tienes uniforme puesto tu no tienes uniforme puesto ven Págame la mano que tu no tienes uniforme puesto ven 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 tócame esto a mi ven tócame esto a mi tócame ven miren mira vieja con el vieja con el mira ven toca pu- ven tócame Ustedes no vienen a la foca, aquí el pueblo los va a mirar, el pueblo va a ir, el pueblo va a ir, el pueblo va a ir, los va a mirar, lo que están haciendo, el mundo entero, el mundo entero. No, 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 no. No, 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 no No, 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 esto es abuso psicológico lo que tienen con el pueblo, esto es abuso psicológico, no, esto es abuso psicológico, esto es persona de policía, esto es persona de policía que ustedes tienen en el municipio, esto es un abuso psicológico, un abuso psicológico, patria y vida es lo que queremos, patria y vida. Esto es un abuso psicológico, policía corrupto, corrupto, todos somos una policía corrupta para venir a darle a uno, policía corrupto. Nos estamos matando de hambre, nos estamos matando de hambre, de ser, los muchachos nos vamos a la escuela, vamos, 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 vamos a la calle a todos los alumnos, queremos agua y azúcar, vamos. Y comida, coño, que nos están matando de hambre. ¿Hasta cuándo? Que a otro lugar se hacen caso. Y aquí no, aquí no, porque nadie se tira para la calle. Pero ya no aguanto, 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 no aguanto con cinco muchachos, no aguanto. ¡Hasta cuándo! 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 Ya eso no da más, coño.